La Fundación Urbe organizó en el Cabildo Portenio un homenaje al heroico pueblo de esta ciudad en la conmemoración del 185 aniversario de la épica reconquista de Buenos Aires. En el acto estuvieron presentes los principales dirigentes políticos de la capital federal que tuvieron interpretaciones distintas sobre el acto eleccionario del domingo en tres provincias argentinas. La gente ayer optó por ratificar la confianza a gobernantes que fueron aptos y en San Juan dio un batacazo que está planteando una cuestión que todos deberíamos analizar con mucho cuidado y es que la gente está distinguiendo la paja del trigo, está distinguiendo el peso significativo del logro de la estabilidad económica de todo el resto del anecdotario y la decisión del gobierno de seguir adelante con un programa. La gente está optando una vez más con la visión propia del hombre común que todos los días puede palpar la realidad entre el 200% de inflación que nos dejaron los radicales y el 2% que se consiguió con mucho esfuerzo. Yo miro el proceso electoral en general como una manifestación de la vida en democracia. En San Juan se ha dado una elección muy repartida, tres partidos prácticamente a la par con una mínima diferencia y bueno, la democracia es eso, no es el poder total, nadie es dueño de nada sino un modo de selección por el sistema de las mayorías y por eso hay que respetar a las minorías, a la oposición, tener grandeza y humildad a la hora de dialogar y buscar las soluciones para la gente que es la que espera de la dirigencia que le den una respuesta.